La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, envió una carta a la Organización de las Naciones Unidas para la instalación de una comisión contra la corrupción en su país, informó la sede del Ejecutivo en Tegucigalpa. Desde antes de asumir el poder el 27 de enero pasado, Castro anunció que le solicitaría a la ONU la instalación de la que sería la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras para frenar la creciente corruptela en su país. La llegada de la comisión a Honduras no lesionará la soberanía del país y contribuirá en la lucha contra los males y vicios que dejó el pasado gobierno, corrupción e impunidad, indicó la Casa Presidencial en un comunicado. Señaló además que el gobierno que preside Castro está comprometido a luchar contra la corrupción y la impunidad que tanto daño le ha hecho al país. Con el acompañamiento de las Naciones Unidas, se espera combatir ambos flagelos que han sumido al pueblo de Honduras en la miseria, pobreza y desigualdad social, añade la información oficial. Según la presidencia, la Comisión Internacional también ayudará a fortalecer los órganos de investigación del país que han sido cercenados por las mafias y redes de corrupción que operan en Honduras con total impunidad. Castro, esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, considera que la corrupción, el narcotráfico, los escuadrones de la muerte y el crimen organizado son temas prioritarios en su agenda y cree que el combate eficaz y efectivo a esos flagelos contribuirán a la refundación y construcción de una Honduras próspera y con oportunidades para todos los hondureños. Por otra parte y en otro comunicado, el expresidente Manuel Zelaya, esposo de Castro, afirmó que la mandataria impartió instrucciones para garantizar el respeto a los derechos humanos del expresidente Juan Orlando Hernández. Hernández fue detenido este martes por un pedido de extradición de la justicia de Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico. Juan Orlando ha negado toda relación con el narcotráfico. Afirmó que mientras fue presidente, su gobierno colaboró con Estados Unidos en el combate al tráfico de drogas y el delito organizado. El expresidente Hernández está detenido en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional en Tegucigalpa, mientras se lleva a cabo su juicio de extradición. Para Noticias 12, Luisa Centeno.